A la extrema derecha, claro que le votan los ricos y los aristócratas y altos funcionarios y oficiales del ejército y de la policía y gente educada en el odio y patrioteros excluyentes y terratenientes y muchos corruptos y también gente que quiere impunidad, también pequeños propietarios atemorizados y gente asustada y gente frustrada. El verdadero problema está en la gente frustrada porque son los que dan esa mayoría que les permite al final reventar nuestros países. Votas a la extrema derecha cuando te convences de que estás en un callejón sin salida y estás dispuesto a convertirte en un canalla porque crees que no te han dejado otra oportunidad. Votas a la extrema derecha cuando te ha invadido la frustración, pero no tienes herramientas para cargar tu decepción contra los responsables reales de que no tengas una vivienda digna, de que no puedas atender como quisieras a tu familia, de que no tengas un trabajo que te permita sentir que estás viviendo la vida, porque no identificas con claridad quién te hace vivir con miedo y con angustia. Votas a la extrema derecha cuando has llegado a la conclusión de que no quieres hacerte más preguntas, de que vas a empezar a aceptar explicaciones sencillas, cuando vas a abrazar cualquier argumento que aleje de ti las culpas y la responsabilidad y estás dispuesto a aceptar cualquier simpleza, porque te vas a rodear de otros que repiten las mismas simplezas que tú y así juntos vais a justificaros frente al espejo. Votas a la extrema derecha cuando te bombardean con alarma sobre la falta de orden público para que no te des cuenta de que lo que no hay es orden social y entonces te han convencido de que es peor para ti un contenedor ardiendo, un escaparate roto o el piso de un banco ocupado por alguien necesitado antes que una persona que se lanza por la ventana cuando la van a desahuciar y prefiere quitarse la vida lanzándose al vacío. Votas a la extrema derecha igual que te haces pistolero, que te metes en una banda criminal o cambias de equipo harto de perder, cuando rompes con lo más digno de tu pasado, cuando te repites hasta que te lo crees, que es que todo el mundo es malo y que tú, tú ya no vas a hacer nunca más el imbécil. Votas a la extrema derecha cuando te engañas para justificar que vas a empezar a odiar a los que antes no odiabas, que vas a perder los matices, que vas a olvidar de dónde vienes y de dónde venimos. Votas a la extrema derecha cuando quieres líderes políticos que te autoricen a ser un canalla, cuando quieres dirigentes políticos que legitimen tu egoísmo, cuando prefieres ya no estudiar los problemas, cuando consideras que es aceptable no saber nada de las complicaciones de los demás, cuando piensas que tienes derecho a no saber y a mentir y a solventar todos los asuntos con ataques a los chivos expiatorios que señalen los de arriba. Votas a la extrema derecha cuando escoges para sentirte de tu tierra, señalar a los que no son de tu tierra o incluso a esos que siendo de tu tierra es que los son de manera diferente y esa manera diferente, te dices a ti mismo, es propia de malos patriotas. Votas a la extrema derecha cuando quieres sentir que estás en un club de vencedores, aunque seas el portero o el que limpia o el que pone las copas o el que conduce a las élites. Lo haces cuando sientes que eres parte de un grupo que no hacen ascos a la violencia, que solo te piden para darte el carnet de entrada, que odies a los que les hacen reforzar su condición de grupo y que repitas sus consignas aunque no termines de creértelas. Votas a la extrema derecha cuando has decidido no hacerte más preguntas y estás convencido de que lo que dicen los medios de comunicación es la única verdad. Votas a la extrema derecha cuando crees que lo que le hacen a los demás a ti, a ti no te lo van a hacer nunca porque estás convencido de que tú eres uno de ellos y que su fiereza con los más débiles, sean ancianos, mujeres, inmigrantes, niños, minorías, forma parte de la manera normal de estar en el mundo, que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico y que es mejor estar con los verdugos que con las víctimas porque tú, tú no vas a ser nunca una víctima. Votas a la extrema derecha porque te dejan hacer algunas cosas que son gratis y prefieres entonces ignorar que si hicieras otras cosas que para los poderosos no son gratis, te verían también a ti como un enemigo. Votas a la extrema derecha cuando tienes tanta incertidumbre que quieres un padre autoritario para que te marque al menos un camino claro, aunque ese camino esté vallado, vigilado, lleno de castigos y te obliguen a uniformarte para poderlo caminar. Votas a la derecha cuando crees que aullar con los lobos es la mejor estrategia para que los lobos no te devoren. Y entonces entras en una espiral de la que cuando quieras volver, cuando quieras volver será tarde. ¡Ay, si la memoria nos sirviera para construir el presente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!